¡No hay modelo! ¡No hay modelo! que los tiros van a volver vamos millonarios, vamos a ganar hasta donde vas a asegurar esta vive cada día, yo te quiero más quiero un café de la topa a la pesteja no veo la hora que quiero ir dejo todo lo que tengo que hacer que voy a ver la libertad la banda está loca no mata la boca un puerto ya se debe de divertir que los tiros van a volver vamos millonarios, vamos a ganar la banda va a ganar, se lo voy a ganar y la banda va a ganar cada día, yo te quiero más vive, mi buen amigo esta campaña volvemos a estar contigo ya le salemos de corazón esa chica que se quiere campeón no me importa en esa foto que está en la fe yo te sigo a todas partes cada vez que quiero más vive, mi buen amigo esta campaña volvemos a estar contigo ya le salemos de corazón esa chica que se quiere campeón no me importa en esa foto que está en la fe yo te sigo a todas partes cada vez que quiero más cada vez que quiero más vive, mi buen amigo mi buen amigo esta campaña volvemos a estar contigo ya le salemos de corazón que se ha chica que se quiere campeón no me importa en esa foto